Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. En la parte frontal de tu congelador encontrarás una perilla con la que puedes regular la temperatura. Para mover la perilla más fácilmente puedes introducir una moneda en la ranura. Te recomendamos seleccionar la posición número 3. Si quieres que tus alimentos estén más fríos, mueve la perilla hacia la derecha. Si quieres que tus alimentos estén menos fríos, mueve la perilla hacia la izquierda. A un lado de la perilla se encuentran los indicadores de luz. Si la luz roja está prendida, significa que el congelador aún no llega a la temperatura seleccionada. Recuerda no colocar alimentos dentro del congelador hasta que la luz roja esté apagada. Esta luz también puede ser un indicador de que la temperatura aumentó debido a que la puerta no está bien cerrada o porque el congelador está sobrecargado. Si la luz verde está encendida, esto significa que el congelador se encuentra trabajando correctamente y que su temperatura es la adecuada. Ahora tus alimentos se conservarán de la manera ideal en tu congelador.